¿Cuál es tu propuesta de esta semana? Una crónica esencial de los últimos años en China, escrita con muchísimo pulso narrativo por una compañera nuestra, Mavi Doñate, cuando era corresponsal de Televisión Española en China y que desde el año 2015 estuvo haciendo las crónicas para el telediario y se encontró con el estallido Mavi Doñate de la pandemia estando ella. Es decir, a Mavi le pilló una de las grandes crisis, yo creo, de lo que llevamos de siglo y yo creo que tardaremos muchos años. Y la forma de contarlo, cómo ha manejado la situación y con qué temple, que eso es admirable. Porque se encontró con muchísimas dificultades. Muchísimas dificultades, censuras, cómo le han extraído las autoridades chinas hasta la tarjeta de memoria de la Cámara. Cómo les prohibían el acceso a ciertos lugares donde estaba la noticia. Ella dice que incluso el acceso a esa comisión de la ONU que quería investigar el origen de la pandemia, pues fue extraordinariamente difícil porque iban literalmente escoltados. Y entonces decía, veías allí a un grupo de periodistas occidentales persiguiendo a los científicos de la Comisión de la ONU, de la OMS, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, yendo de un sitio a otro, de un sitio a otro, sin poder verlos. Dice una cosa muy interesante. China ya es la segunda potencia económica mundial y sobre todo ella ya detectaba en China cómo despertaba amor incondicional o rechazo total. Porque cada vez que Mabidoñate lanzaba un tuit comentando alguna noticia de China, oye, mira, pues he tenido este problema o esta dificultad. Hay un tuit que manda a ella en un momento dado donde realmente le prohíben terminantemente acceder a cierta información. Y dice ella, dice, bueno, es que China despierta amor incondicional o rechazo total. Y registra en algunos tuits que ella hizo unos ataques tremebundos de bots y de aliados de China contra informaciones que ella daba o opiniones personales de su propia cosecha. Y dice que ya en el año 2015 tuvo una violenta entrada a informar en China como periodista durante una explosión de contenedores químicos en el puerto de Tianjin con 173 muertos que no se contaba la población. Es decir, el sistema de censura, hay un poderoso, dice ella, atención, que esto nos parece de tiempos pretéritos, buró de la información con responsables, toma nota, de propaganda provinciales. O sea, que en cada provincia donde Mavi estuvo trabajando estaba siendo supervisada, aunque es verdad que ella dice, bueno, algún oficial sí que era bueno y colaboraba conmigo, pero siempre un poco, vamos a decir, bajo cuerdas para no excitar eso. Y luego también habla mucho de las redes sociales. Pues allí no tienen WhatsApp, tienen WeChat, no tienen Google, tienen Baidu, no tienen Facebook, tienen Weibo y, claro, todo eso dificulta todavía más la labor de una periodista que quiere informar. Y luego el tema más interesante, que es el de la gastronomía, que lo trata muy bien porque dice que incluso ella tenía sus prevenciones acerca de las dietas de los chinos, porque habla aquí de momentos terroríficos donde en 2015 los turistas en Pekín se deleitaban en un mercado de la calle Wanfuyin en el que vendían arañas fritas, ensartadas en palillos. ¡Por Dios! Y dice ella en ese estilo suyo tan simpático, otros bichos solo aptos para paladares y estómagos aguerridos. Lo bonito de Mavi es que se hacen muchas preguntas y deja que el lector extraiga sus propias conclusiones. Pues ahí va la lectura recomendada. Ah, por cierto, Blas de Janés, que no se nos olvide. Fíjate qué cubierta tan bonita la han hecho. Bajo la mirada del dragón despierto de Mavi Doñate. Vamos, nada, un pantallazo con los más leídos, David. Ignacio Martínez de Pisón con Castillos de Fuego, Fernando Aramburu con ese nuevo libro de Hijos de la Fábula y el último que ha entrado es el del ancho mundo de Pierre Lemaitre de Salamanca. Pues con estos tres libros, los más leídos en Castilla y León, David Pérez, gracias. Te vemos el próximo lunes.